A la luz del Evangelio La Palabra del Señor La meditación de la Lectio Divina A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabras de vida eterna Paz y bien hermanos y hermanas, hoy día 7 de febrero Vamos a reflexionar el Santo Evangelio correspondiente a este día Tomado del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras Es decir, sin haberse las lavado Los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo Siguiendo la tradición de sus mayores Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan mucho otras cosas por tradición Como purificar los vasos, las jarras y las ollas Jesús les contestó Que bien profetizó Isaías sobre ustedes Hipócritas Este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres Después añadió De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición Porque Moisés dijo Honra a tu padre y a tu madre El que maldiga a su padre o a su madre morirá Pero ustedes dicen Si uno dice a su padre o a su madre Todo aquello con que yo te podría ayudar es corban Es decir ofrenda para el templo Ya no puedes hacer nada por su padre o por su madre Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido Y hacen muchas otras cosas semejantes a esta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Este evangelio muy lleno de espiritualidad de parte del Señor ¿Por qué lleno de espiritualidad? Precisamente porque Él se preocupa por nuestro interior Por el bienestar de nuestra alma, de nuestro espíritu Este momento en el que estos fariseos llegan con malas intenciones ante el Señor Diciéndole oye pero mira porque no te lavas las manos Porque esos discípulos no se lavan las manos Si es nuestra tradición A nosotros nos parecerá como que ¿Por qué se fijan en eso? ¿Qué tiene que ver eso con lo que ahí estaba pasando en ese momento? Pues bien en aquel tiempo para los judíos era una tradición Ya lo decía el Santo Evangelio De sus antepasados De sus mayores Era como violentar una cultura que se había ido transmitiendo generación tras generación Por eso es que ellos le dan mucha importancia Pero el Señor no les dice no lo hagan No les dice está mal No les dice es un pecado Lo que les dice es por qué Es un reclamo Por qué dejan a un lado el mandamiento del Señor Y se enfocan solamente en esto que es meramente exterior Por qué no le dan importancia a lo que acontece en el alma Por qué no se dan cuenta como tiene en su corazón Si está limpio Si está medio limpio Si está sucio Y por el contrario se andan fijando en las pequeñas cosas De las que pues en realidad no vamos a crecer en la fe El Señor cuestiona mucho esta parte Como repito no es que diga está mal No, al contrario No hace ninguna observación sobre eso Sin embargo sí puntualiza Puntualiza en cumplir el mandamiento del Señor Y cuál es el mandamiento del Señor por excelencia El amor El hacer el bien al prójimo Ya en otra ocasión el Señor también nos va a recordar Que primero tenemos que velar por el bienestar de nuestro hermano ¿Cómo está tu hermano? Cuando presentamos la ofrenda ante el templo y nos acordamos Ah, mi hermano, ¿dónde está? ¿He fallado contra él? Debo ir primero No simplemente presentar aquello físico, aquello exterior Cuando mi interior está en pleito o en enemistad con mi hermano Qué bella esta palabra Te invito a que la sigas reflexionando en la intimidad de tu hogar Con tu familia, con tus seres queridos, con tus vecinos Y que sea este día un día de provecho espiritual Para que crezcamos en el amor a Dios y al prójimo Paz y bien A la luz del Evangelio La palabra del Señor La meditación de la Lectio Divina A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabras de vida eterna